No se piensa que es verano 98 esto, boludo. Bueno estamos, estamos y llegamos a Gualeguaychú, Tiburcio en la batería, Ringo, guitarra y voz y el Tano en el bajo. En este bajo. ¿Qué onda loco? Estamos acá en Gualeguaychú. ¿Te gusta viajar Tibur? Me encanta viajar. ¿Por todo lado? Por todos lados. ¿Te importa nada? Sí, sí, sí. Che loco, ¿te pueden respetar que estamos hablando ahora con Tiburcio? Perdón, perdón. ¿Dónde estamos Tibur? En, en, ¿dónde estamos? Se organizó todo con la gente de La Solapa para poder pegar esta fecha bien. Y acá estamos loco, ver qué se puede hacer. Muy bien, muy bien, me voy para este lado, están jugando piedra, papel o tijera. ¿Por qué ganaste o qué ganaste? ¿Eh? ¿Qué ganaste? No, no se puede decir. ¿Apostar? ¿Qué apostaron? Al aire no. Veníamos caminando y recordabas lindos momentos acá de Gualeguaychú. Sí, sí, impresionante. La verdad, grandes, grandes momentos. No, no, la verdad que esperamos una linda fecha porque el lugar también es muy bueno. Es un espacio cultural, así que va a haber buena onda. O sea, con un espacio cultural hay muy buena onda. Y la gente que más o menos pude conocer también se preocupa mucho por los shows y todo. Así que tenemos grandes expectativas. Espero que no nos defraude. No nos defraude. Eh, Tano, vi ahí puesto el cartel de Mate. ¿Qué se siente venir a Gualeguaychú que diga Mate sin tu nombre pero que diga Mate? No importa, yo soy parte de Mate. Mucha felicidad, mucha. De verdad. Estoy re contento y muy ansioso. Hace tres días no puedo dormir, me dice. Claro, cambié el colchón, boludo. Hay que acostarse en el colchón. Esta es una nueva. Bueno, ¿y qué onda? ¿Tocan a qué hora más o menos? Tipo 11, 12 de la noche. A la noche tocan. Digo, bajo el sol cagamos, estamos al horno. Escuchame una cosa, es rock and roll, loco. No te puedo decir un horario exacto, no somos Queen. ¿Tocaron alguna vez en Gualeguaychú? Mate no tocó todavía. ¿Hoy es la primera vez? Es la primera vez, el debut de Mate en Gualeguaychú. Ahí viene Marales, porque trajeron a Marales guitarras y bajo. Él hace trompetas. Él hace charango. Lo metimos en agua caliente antes. Hace charangos y él hace charango. Este interno no se va a tener. ¿Usted cómo lo trajeron? No hombre, preséntese, mire la cámara. Gustavo, tuto, estaba encargado del sonido. Vino a ver la banda. ¿Encargado del sonido? Te pregunté, ¿cómo iba a hacer el sonido? Y se tira a ver. Con ellos nunca, dale. Mucho rock, mucho rock. Mira que hay en Gualeguaychú. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estamos, Tibú? Estamos en la caballería del, no sé qué, en los milicos del tanque y de los caballos doce. Y acá lo tenemos al general José de San Martín. Si alguna vez hiciste la colimba en Gualeguaychú, seguro el viniste para acá. Yo la sape, por tener pie plano. Yo también. ¿Por pie plano o por número? Por culo plano. ¿Vos pensás que un tipo con esas características puede venir a casa de una colimba? Yo sí, papá. Totalmente. Totalmente. Lo hace en la bar tupper en el primer día. Sí. Sabrás vos de eso. ¿Vos no, tuto? Que no tengan de novia. ¿Qué grande que sos? Tienes que lavar las cosas. Hacerse la cama. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Ringo Informa. Acá estamos, de Gualeguaychú. ¿Dónde? Donde, si venís a Gualeguaychú, tenés que pasar por acá. Es Kiosco y Chocolatería Carpa Azul. Vas a tener que venir a conocer a quién hace. Mirá. ¿Quién hace todo esto? Exquisiteses. Exquisiteses. Vení, seguidme. Mirá. Estaban por hoy. Acá hay gente que está por... Se está por... Buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? A este lo tengo. Este también es el participante de todo esto chocolate. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Bien? Bien. Me contaron que estuviste haciendo mucho huevo esta temporada. Él es el que hace el aguante. Él es el que hace el aguante acá. El que el más grande lo tiene. Claro. ¿Huevo de Pacua? Bueno, él lo tiene, pero no sabe cómo. El huevo más grande de Pacua tenemos. Ahora estamos buscando a la que realmente mete mano en la masa. Ya viene. Dice que se forma que ya. ¿Dónde estamos? ¿En qué calle? San Lorenzo y Tres Caballellería. ¿Y qué? Y Tres Caballellería. Ahí está. San Lorenzo y te venden cigarrillos chester. ¿Eh? Costanera, ¿eh? El frente está. ¿Sos de acá? ¿De por acá? ¿Estás laburando acá o sos dueño de acá? Soy hijo del dueño. Soy hijo del dueño. Qué bueno ser hijo del dueño. ¿Cuánto está? Allá está aquí en Buenos Aires, en Quilmet, a 15 pesos esto. ¿Y cuánto está en Gualeguaychubo? 85. ¿85 pesos Gualeguaychubo? ¿Pero dónde estamos, boludo? ¿En Gualeguaychubo? En Costanera. ¿Y no tenés retomín? ¿Tenés retomín? Sí, tengo. ¿Cuánto está en eso? Están 25. ¡Sí, que dame un retomín! ¡Claro! Dios mío, mirá lo que hay que hacer para regatear. ¿Cuánto está una tortita de esta? De cualquiera. ¿Esta, esta cosa? ¿Cuánto está? 35. ¿35? Dame uno. Dame uno. Ahí está. Vamos a probar. ¿Esas son las que hacen ustedes? Vamos a probar. Vamos a ver qué pasa. Ahí Ringo paga todo. Vamos a probar. Vení, estános. Vamos a probar a ver si están buenos lo que hacen acá en Gualeguaychubo. Ya nos atendieron. Uy, ¿qué es esto, boludo? Esto se llama Rogel, bestia. Pensé que era un alfajor normal. Probá. Probá, boludo. A ver cómo está. Rogel. Y ahora nos van a hacer unos mates, así que... Vení, cabezón, probá. Un Rogel, dice el Tano. No sé. Está listo, eh. Mirá, 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 nos regaló un alfajor. ¿Es el nombre de acá, es? Sí. ¿Hacen ustedes exclusivamente de acá? Debería justo acá. Pará que lo voy a probar. Tenéme así el micrófono. ¿Cuánto estaría esto? ¿Cuánto estaría costando? 30 pesos. 30 pesos. Nada, nada. No compro ni un caramelo con 30 pesos y te regalo un alfajor acá en Gualeguaychubo. ¿Listo? Recién criticó los cigarrillos, ahora está diciendo, mirá. ¿Y pero esto de acá, los cigarrillos? A ver qué entró de eso. 30 pesos están en Quilme. Están comiendo todo, está buenísimo. ¿Con qué lo hacen? ¿Qué hay? Pará, Ringo. ¿Qué hay acá? Esa es masa de chocolate con maní y pasta de bonobon. ¿Ponobon qué? Bonobon. Ah, de bonobon. De bonobon. Bueno, acá nos regalaron todo, mirá, un mate. Ya está, boludo. Completito. A ver, te hago una pregunta vos. ¿Ringo te atiendas alguna vez? No, Ringo nunca me atendió. No, olvidá, tío. Ah, viste. No, joder. Guale Gualchu, donde los puches están más de 100 pesos, pero los alfajores son los mejores. No, un show espectacular. Espectacular el show, una gente copadísima. La pasamos genial. Adelantamos cositas del clip. Bueno, eso, eso bueno. ¿Por qué eligieron el vuelo enrevesado? ¿Por qué lo eligieron filmar acá? ¿Y por qué me eligieron a mí para hacerlo? Bueno, era lo más barato que conseguimos y... Las tres opciones... Acá que vino joya, dos longanizas y una remera nos vino con manichos al dedo. Bueno, enrevesado porque era el tema que queríamos y es icónico para nuestra banda. Quedó icónico, quedó bárbaro. No sé qué significa, pero qué bueno. Quedó bien. Esto es Maten Gualegolchú, esto es Innafta para todo el mundo. Estamos completamente locos. Te llenamos de energía y lo hacemos como un poco. Vamos a viajar Sinnafta, vamos a volar Sinnafta, vamos a tocar Sinnafta, vamos a escuchar Sinnafta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!